Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Un nuevo video de FUT17, la beta de FIFA 17 que estoy probando, testeando, sacándole el jugo y conectándome cada vez que este usuario que me la compartió está trabajando y demás. Así que dale, dale y dale que va. Lo que quiero hablar hoy es este modo nuevo que ha llegado el FUTChampion. Lo estuve investigando, lo estuve jugando, estuve armando un equipo para poder clasificar y lo conseguí. ¿Me costó? Sí, me costó, pero conseguí. ¿Qué se trata este modo? Para mí, el cual el año próximo va a ser, entiendo, veremos si el tiempo me da la razón, va a ser el que va a mandar a lo largo de la temporada. Entiendo que va a tener un hype similar a lo que fue el FUTDRAFT porque reúne condiciones que gustan y mucho. Jugar y grandes recompensas. El modo temporada en Ultimate Team es muy jugado. Al igual que fuera de Ultimate Team, o sea, la gente gusta jugar a eso, le gusta el morbo de la competencia, ascensos, descensos, grandes premios. Este modo no solo tiene eso, sino que promete grandes recompensas. Grandes recompensas que pueden ser 200.000 monedas, 150.000 monedas una vez que alguien clasifica al FUTChampion. Es muy fácil de entender, por eso lo voy a resumir de la siguiente forma. FUTChampion es un modo que nos va a invitar semanalmente a jugar torneos. Esos torneos van a tener condiciones. Por ejemplo, el torneo que se encuentra ahora disponible pone como condición jugadores de plata entre los 11 titulares. Uno imagina que el banco lo puede armar a su gusto. Lo primero que debemos hacer es jugar este torneo que es clasificatorio para el FUTChampion. Ganando los 4 partidos y obteniendo este torneo, clasificamos al FUTChampion. El FUTChampion se juega a lo largo de una semana. En esa semana tendremos tiempo de poder disputar 40 partidos. Quien obtenga una mejor performance, más cantidad de partidos ganados, un mejor posicionamiento en las jerarquías que va a ir habiendo, va a obtener mejores premios. Por acá están visualizando un Twitter de un usuario muy conocido. Igualmente voy a dejar el link en la descripción. Un usuario IamFrench que es muy característico por tirar cosas antes de tiempo y después suceden. Yo personalmente imagino que estos premios, si no son estos, pegan en el palo. Por lo cual me ilusiono, me da ganas. Porque teniendo un nivel medio, garantizándonos unos puestos de plata y oro y soñando un poquito más. Vamos a tener muy buenos premios, de verdad. Estamos hablando de 150.000 monedas, 200.000 monedas, que no está para nada mal. Y además el agregado de que vamos a recibir grandes packs de sobres. Lo cual uno imagina que garantizaría, sabemos que es bastante difícil, mejores jugadores. Y esos jugadores los convertimos en monedas. Lo bueno de todo esto es que la comunidad se va a sentir atraída y otra vez por el modo de jugar. Personalmente me gusta mucho, lo que me hace ruido un poquito y me pregunto cómo sería traerlo al canal. No importa, eso es un tema para mí. Pero me da intriga saber cómo a lo largo de 40 partidos buscar el resumen. Buscar de qué mejor, los mejores goles y el premio. Los mejores goles y el último partido para ver hasta dónde uno puede. Esas serán cosas que iremos viendo con tiempo. Pero les garantizo que es un modo que de verdad se las trae. Dentro de este modo también uno puede visualizar el ranking, cómo está. Cuántos puntos me faltan para clasificar a otra categoría. También podés investigar los top 100. Quiénes son, te dan el nombre de los usuarios. También algo bastante botón. Es que dentro del menú vos podés ver los usuarios de todos tus amigos y ver cómo están rankeados. No tengo ninguno y si lo tuviera tampoco lo conozco porque la beta que estoy jugando no es mía. Pero está bueno eso porque te permite ir viendo, conociéndolo y sabiendo cómo están tus amigos para después un poquito de picante. ¿Vos sos plata? Ah no, porque yo soy oro. Está bueno, me gusta todo lo que sea competencia sana. Seguramente los requisitos de los equipos irán rotando a lo largo de los días. Creo que los torneos duran, creo que los torneos clasificatorios al FUT Champions son de 48 horas. No son diarios, pero van a ir cambiando de requisitos. ¿Por qué no? Uno no lo sabe. Tener algún IF, tener algún jugador de liga, diferentes nacionalidades, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este modo llega y para mí, de verdad te digo, va a pisar fuerte. Y lo estaremos dándole a la manivela en el canal. Amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Estuvieron viendo algunas imágenes que fueron pasando mientras que yo les iba hablando. Espero que les gusten. No olviden dar su like, suscribirse al canal. No olviden que estamos con un nuevo sorteo de FIFA 17 ya disponible en el canal. Así que los invito a, en la descripción del video, participar del sorteo del FIFA 17. Señores, esto ha sido todo. La demo está a la vuelta de la esquina y la temporada a punto de comenzar. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!